pero y pero quien le dijo que entre que hagan con los muebles que estaban ahí de la señor alguien de prueba que podemos hablar alguien de prueba que podemos hablar por ahí nos arreglan esta situación y le dan otra casa la abuela porque no ni te estoy apuntando pero bueno tener un problema